Este estudio, originalmente, estábamos muy preocupados por la cantidad de dinero que se iba. Cuando encaramos el estudio, nos fuimos a Iguazú, a Foz de Iguazú y Ciudad del Este porque queríamos ver cómo habían manejado ellos esa relación entre los tres países y las tres ciudades con diferentes estructuras impositivas y ventajas entre una y otra. Y ahí nos encontramos con un estudio que habían hecho los brasileros en Foz de Iguazú en el cual te diría que copiamos la idea y lo rearmamos como para poder llevarlo adelante acá respecto de nuestra realidad que no tiene las cataratas del Iguazú, no tiene un turismo de ese tipo y tiene actividades más comerciales, industriales, entre posadas y encarnación. Entonces encaramos ese estudio para poder ver cómo hacíamos para poder acomodarnos los posadeños en una estrategia de ciudad que nos permita subsistir. Porque la verdad es que yo, Gustavo, vengo viendo hace 30 años cómo misiones se vienen empobreciendo, posadas específicamente, se vienen empobreciendo respecto de Paraguay. Y Paraguay está a meta hacer shopping y comercio y avenidas y cosas que... Y cada vez está más linda la ciudad. Y sí, es que el dinero está quedando allá. O sea, el dinero que se está produciendo acá se está gastando allá. Y esa situación es desesperante. Y bueno, entonces en el estudio encaramos cómo hacíamos los posadeños como para poder meternos dentro de una estrategia que nos permita poder desarrollarnos. Y la verdad es que el estudio tuvo revelaciones muy importantes que para los propios posadeños, por ahí uno subestima la ciudad en la que vive, pero tuvo tres áreas estratégicas que te quiero contar, que es la que conversamos con el actual gobernador y su equipo el año pasado y con, hace poquitos días, con el intendente, el equipo de la Municipalidad de Posadas, estuvo el Ministro de Turismo, Arrúa, estuvo Lucas Spinelli, vinculado con Silicon Misiones, donde las tres áreas estratégicas reveladoras en las cuales Posadas tiene una preponderancia respecto a la región son la cultura, la cultura, o sea, todo el turismo que genera la cultura, la educación, o sea, toda la gente que viene a estudiar a Posadas, y la salud, toda la gente que se viene a hacer algún tipo de tratamiento médico, tanto en hospitales públicos como privados, ¿no? Todo eso genera un flujo de dinero importante para Posadas que creemos que a través del estudio, que es bastante más profundo, donde analiza cuál es la oferta cultural de salud y de educación, un poco la idea es transmitirle esto al gobierno, cosa de que podamos generar una sinergia entre el sector privado y el público y encarar inversiones que tiendan a profundizar aún más la oferta, ¿no?, en estas tres áreas. Aprovechar específicamente eso, sin dejar de incentivar lo otro, digamos, ¿no? No, seguro. El turismo de eventos, por ejemplo, y demás. Es que el turismo de eventos está muy vinculado con la cultura, también Posadas tiene una característica particular con la capacidad de realizar eventos deportivos, por la cantidad de clubes que tiene y de actividades deportivas, así que, bueno, la idea es eso, ¿no? O sea, trabajar sobre las fortalezas que tiene Posadas, por supuesto Posadas es una ciudad en la cual la principal actividad privada está vinculada con el comercio, con lo cual la idea no es abandonar el comercio, pero la idea es si hay tres o cuatro sectores que económicamente tienen ventajas, ¿de qué manera empezamos a mirar todos los posadeños inversiones vinculadas con esas áreas estratégicas? Reforzar esas para que el derrame se produzca en las otras, ¿de sí? Sí, sin duda, porque yo creo que en esto hay, en cualquier libro de marketing donde uno analiza fortalezas y debilidades en general, Posadas tiene claras fortalezas, ¿no? En este sentido. Para nosotros no eran tan claras. A través del estudio vimos que realmente en la región, a nivel cultural, no hay competencia, ¿no? O sea, realmente Posadas tiene una oferta de museos, el cine con el IMAX, teatros, que hacen que realmente, como me contabas vos al aire con amigos de Paraguay por ahí, que cuando hay algún evento interesante, están pendientes de poder venir y de pasar una noche diferente. Así que bueno, creemos que... Y no solamente van al evento, después van a cenar, Sí, tal cual. Generar más gasto, digamos. En la reunión con la municipalidad que tuvimos que los invitamos hace poco, una de las ideas en las cuales se estuvo dando vuelta es en el desarrollo de un museo, que sé que la municipalidad está encarando algo con ese horizonte en la costanera donde era la ex-usina densa. Ah, mire. Donde nosotros creemos que hay posibilidades de generar un museo realmente con tecnología, con cuestiones interactivas que hagan, como museos que hay en las capitales importantes, pero que realmente sean un ancla en la oferta cultural posadeña y que después permita que la gente se quede a dormir acá, que salga a cenar, que vaya a un comercio, a comprar algo. Así que bueno, el estudio te diría que analizó profundamente esos tres o cuatro sectores. También en el estudio analizamos la cantidad de dinero que se iba por el puente. Las debilidades. Sí. ¿Y dónde están las debilidades? Bueno, las asimetrías fronterizas están dadas principalmente por dos factores. Una por los costos estructurales que tiene la Argentina, nuestro país, en el cual transportar un camión con mercadería, primero desde Tierra del Fuego al resto del país, es muy costoso. Y después por los altos impuestos que tiene, ¿no? O sea, Argentina tiene impuestos muchísimo más altos que Paraguay y un poco más altos que Brasil en algunos aspectos. También tenemos leyes laborales que son difíciles de poder llevar adelante, a diferencia de Paraguay y de Brasil también. Bien, entonces en esos esquemas es que esta posible zona aduanera especial nos pondría en una situación de mucho mejor competitividad, ¿no? Pero volviendo a lo que te contaba antes, en el estudio nos reveló en ese momento que se iban mil millones de dólares al año por el puente. Mil millones de dólares a un dólar de hace un tiempo atrás era el presupuesto entero de la provincia de un año. En compras hormiga. Claro. O sea, para que te den una idea, todo el presupuesto de la provincia de emisiones de un año se va por el puente. Es mucha plata. Que por suerte, entre comillas, o sea, a través de la desgracia de la pandemia, lo pudimos confirmar, porque ahora recién tenemos la forma de poder ver efectivamente cuánto es la recaudación que tiene el gobierno de más, o sea, cuánto dinero es el que está quedando acá en nuestra economía que antes no quedaba. Y lo que está ocurriendo es que justamente el Ministerio de Hacienda está confirmando que los números que nosotros pensábamos, porque son todas hipótesis, eran bastante reales. Así que bueno, enhorabuena, hoy estamos todos convencidos de que esos mil millones de dólares que se van al año son miles de puestos de trabajos perdidos, que es lo que más me preocupa, ¿no? O sea, porque esto es sinónimo o de generación de empleo o de pobreza en la antítesis. Así que hacia eso creo que hoy, y eso es lo que me da esperanza, estamos muchísimo más sintonizados entre el sector público y el sector privado, haciendo fuerzas todos en el mismo sentido. Nicolás, vos me decías hoy más temprano, cuando todavía no estábamos al aire, que más allá de la zona aduanera, ojalá que salga, y que salga lo antes posible, nunca vamos a estar igual en condiciones con los países vecinos. Y hay muchos factores, entre esos están los sindicatos, que cada una de las actividades, cada uno de los intermediarios, hasta que llega al público, tiene sus propios impuestos, básicamente pago también de cuestiones sindicales, y eso hace que todo sea carísimo, ¿o no? Bueno, sí, la Argentina, como te comentaba, tiene una burocracia que hace que sea más difícil de competir. No digo que sea imposible, pero cualquier comercio en encarnación suele importar directo a la mercadería. Uno que vende celulares, por ejemplo, la trae directamente a su comercio. Sin dudas. Y acá, por ejemplo, alguien que vende celulares en posadas, ¿qué tiene que hacer? Y no, tenés que ir a través de un importador, el importador posiblemente tenga un distribuidor, y después el distribuidor recién entras vos como minorista y le compras, y en cada una de esas intermediaciones hay rentabilidades que cada una de la cadena busca, más impuestos, y todos los costos que tienen alrededor. Así que eso es parte de lo que yo te decía al principio del costo estructural que tiene la Argentina. Pero bueno... Aparte del flete, estamos en un país larguísimo. En un país largo y que no ha desarrollado profundamente ni el transporte fluvial como era antes, donde a posadas se llegaba muchas veces por barco, y las vías del tren se han abandonado. La historia argentina ha abandonado las vías del tren. Ahora estuve hace dos o tres semanas visitando la estación de Garupá, y la verdad es que los costos comparativos entre traer mercadería por tren y por camión son cinco veces más baratos. Y eso Argentina lo ha abandonado. El camino de una logística más competitiva no lo tenemos. Así que bueno, creo que la Argentina tiene mucho camino por andar, y ese problema de la Argentina, ojalá que nosotros no nos resulte un ancla, porque la verdad es que estamos lejos de los centros de distribución, y que podamos los misioneros, que tenemos un empuje diferente, atípico al resto de las provincias, poder generar nuestra propia economía. O sea, realmente yo estoy convencido de lo que está pidiendo Misiones, no solamente tiene fundamentos desde el punto de vista económico que argumenta, sino también porque Misiones tiene un potencial en sus recursos humanos, en la gente, que hace que somos una provincia que tengamos un potencial enorme, tanto industrial como comercial y de servicios. Así que lo único que estamos pidiendo es que nos dejen despegar, que nos dejen poder generar la economía que nosotros sentimos que podemos generar. Si sale el proyecto de la zona franca, hacen una vuelta olímpica los comerciantes más o menos, festejando. Pero sin duda. En la costanera. Sí, sí. Yo creo que realmente para los misioneros sería, y te lo digo de corazón, sería algo que realmente lo soñamos durante tantos años y lo padecimos durante tantos años, que si llegamos a lograr una zona de manera especial, realmente sería la posibilidad de que nuestros hijos crezcan acá con expectativas de futuro, de poder conseguir un trabajo, de que se instalen empresas y que se desarrollen economías que no obliguen a la juventud a tener que irse, a que puedan estudiar acá y que tengamos una sociedad más justa, a que tengamos menos pobreza, a que haya más trabajo. O sea, cosas realmente muy profundas, muy importantes.